La presencia de todos nosotros hoy acá obedece al compromiso que este gobierno tiene de no sólo cuidar por la salud de los trabajadores, de los uruguayos, sino también de la actividad económica del país, por lo que significa en cuanto a la capacidad que tenemos de mantener el ingreso y llevar el pan a nuestras familias todos los días. Y en particular hoy, porque estamos haciendo referencia al principal mercado para las carnes que tiene el Uruguay, la carne es el principal ingreso genuino que el país tiene, la carne vacuna, y China se lleva casi el 60% de nuestras exportaciones. De ahí la importancia que tiene ser transparente, el informar a nuestros clientes de lo que se hace cuando los problemas se nos van presentando, de hacerlo en equipo, y en esto quiero antes que olvidarme y destacar la importancia que ha tenido el hacerlo en equipo, el hacerlo con la colaboración del Ministerio de Trabajo, los técnicos del Ministerio de Trabajo, las técnicas del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ganadería, Industria Animal, de INAC, y con la colaboración invalorable del Ministerio de Relaciones Exteriores, también nos ha permitido enfocar el trabajo, ir identificando las áreas en las cuales teníamos que darle prioridad, y así empezar a dar respuestas que ojalá terminemos en un buen puerto. Por lo que podemos percibir es que vamos bien, también, pero la lucha está lejos de haber terminado y la batalla está lejos de ser ganada. Permítanme hacer un raconto, por las dudas que haya alguno que no lo tenga, pero después de 9, casi 10 meses en el cual el país era uno de los pocos en el mundo que podía agrimir con orgullo que sus cadenas agroalimenticias, en su mayoría exportadoras, estaban libres de COVID-19. Desgraciadamente, a fines de noviembre, primeros días de diciembre, el COVID vulneró los protocolos de seguridad que tenían nuestras industrias, y eso nos hizo organizarnos para tratar de fortalecer dichos protocolos vulnerados, desarrollar estrategias para tratar a los brotes que se nos iban planteando, y fortalecer las garantías que le ofrecíamos a nuestros clientes en cuanto a la inocuidad y la infectabilidad posible de los alimentos que exportábamos. Cabe aclarar también que si bien China es el único mercado que pone exigencias muy duras con respecto al COVID-19, es un país que aplica una teoría de cero virus, y es muy duro en sus exigencias, no tenemos otro mercado que lo haga, pero a la misma vez nos genera lo que nosotros llamamos es ponernos la vara alta, y esa vara alta que exige tener que saltarla, nosotros la trasladamos hasta las mismas exigencias o lo que le podemos ofrecer a nuestra población. Eso a nosotros es un desafío que nos fortalece con otros mercados y nos fortalece para garantizar también el producto que nuestros propios conciudadanos consumen. En ese sentido, desde primeros días de diciembre conformamos ese ámbito de discusión, fuimos viendo dónde estaban las áreas que generaban los mayores problemas, y todos ustedes saben que las áreas de trabajo dentro de un frigorífico es lo más parecido a un quirófano, y las medidas de precaución que se tienen para ingresar a trabajar son muy parecidas a un quirófano en cuanto a su protección, desinfección, y si bien han habido algún caso, la mayoría se dieron en áreas donde el contacto social es más común, comedores, vestuarios, formas de transporte. Y es por eso que recurrimos en primer lugar, en donde empieza y termina el problema, es en la responsabilidad individual de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los uruguayos, porque sin esa responsabilidad va a ser muy difícil que tengamos resultados a nivel de país concretos. Una vez detectados esas áreas débiles que debíamos de corregir, en primera instancia se desarrolló un documento de recomendaciones que ya se hizo público y la prensa lo ha manejado, y posteriormente a ese documento de recomendaciones se desarrolló otro que resume las principales estrategias en cuanto al fortalecimiento de lo que yo hablaba del tratamiento contra el COVID-19 en nuestras cadenas. Y a ese documento en el cual hoy nos vamos a referir, es un documento que continuamente hemos estado informando, no solo a nuestra representación diplomática en China, al embajador Lugris, sino también al embajador chino en Uruguay, que ya también se hizo público esas instancias, y es lo que hoy vamos a compartir con ustedes en los criterios que hasta hoy, esto es dinámico, hoy es lo que estamos haciendo para fortalecerlos, porque tuvimos que innovar, ya que lo que estaba previsto, como dije anteriormente, fue vulnerado. En primera instancia quiero decir que hubieron dos frigoríficos, como bien ustedes saben, que tuvieron que ser suspendidos por la aparición de brotes, en cuanto a sus exportaciones a China, esos dos frigoríficos desde el 17 de diciembre ya no han presentado casos, por lo que el Uruguay la semana pasada solicitó al gobierno chino se levantaran esas suspensiones, y el martes pasado ya tuvimos una primera auditoría de las autoridades sanitarias chinas en la planta, lo se hizo en forma virtual, debido a las restricciones que hoy la situación de pandemia nos da, y en estos momentos se está realizando la segunda auditoría para ver cómo proceden los chinos con respecto al pedido de Uruguay. Puedo adelantarles que somos bastante optimistas respecto a los resultados de la primera, nos dejaron algunas cosas a corregir, y ya estamos trabajando en ellas para dar una correcta respuesta al mismo. Bueno, luego de esta introducción, voy a hacer un repaso de las estrategias que están en un documento que va a estar a disposición de todos ustedes. En primer lugar, reiterar la importancia de la comunicación de lo que sucede en Uruguay. Uruguay trata de ser sumamente transparente, no se oculta información, se la maneja con responsabilidad, que es otra cosa, pero no se oculta ningún tipo de información y hay procesos claramente establecidos por los cuales los casos se tienen que comunicar y las debidas autoridades competentes en cada área actúan en tal sentido. Ese es el primer punto, lo que se refiere a la comunicación de la realidad que nos toca vivir. El segundo se define a un problema, pero es común que se confundan términos cuando se habla de esto, y por eso es importante participarlos a la prensa, que son quienes comunican, no solo a nuestros conciudadanos, sino al mundo, lo que ocurre, y sobre todo en términos que ustedes lo van a reconocer enseguida. Nos referimos a lo que es un caso, de lo que es un brote, de lo que es un contacto estrecho, de lo que es aislamiento con respecto a cuarentena, que no es lo mismo, y lo que es recuperado. Cabe establecer que todos estos términos corresponden a definiciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es muy importante este tema porque da confusión cuando se habla de casos en plantas, pero en definitiva no se conforman en un brote, porque ante un brote las autoridades deben de responder de una manera, y principalmente se respondía con la suspensión de las plantas. Y en particular, en este punto, es donde nosotros nos basamos para definir las nuevas estrategias que Uruguay está aplicando. Y es lo que se refiere al tercer punto de las estrategias que voy a participar con ustedes. Lo que nosotros intentamos en esta instancia es prevenir la aparición del brote. No esperar a que el mismo ocurra, sino nosotros adelantarlos al mismo y poder evitar tener que suspender una planta y por lo tanto salvar la actividad de la misma y la generación de trabajo, que es lo más importante. Y vuelvo a reiterar, en este gobierno la salud es lo más importante, pero la actividad, el trabajo, la generación de ingresos para la familia viene muy cerquita al lado y es igual responsabilidad y en particular para este ministerio es un desvelo. La medida que hemos propuesto es la que nosotros llamamos vacío sanitario del establecimiento. Es decir, donde se detecten problemas se procede a un vacío del establecimiento o de las áreas en las cuales se detecta el problema para su desinfección posterior y asegurar que la misma quede libre y volver a trabajar con gente que esté libre o que no haya tenido ningún tipo de contacto con los que trabajaban. Una vez que las autoridades respectivas entienden están dadas las condiciones para seguir trabajando. Pero este es el concepto innovador que venimos aplicando ya desde hace un tiempo y que ha dado muy buenos resultados para de alguna manera detener esa explosión que vivimos al comienzo en diciembre y ponerlo en alguna dirección más manejable. Como les dije, no está ganada la batalla, pero estamos bastante conformes con los resultados que hasta ahora estamos obteniendo. El cuarto punto se refiere a la higiene y desinfección total del establecimiento. Y en eso es siguiendo las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Y que una vez retomada la actividad operativa, se realizará una desinfección preventiva en el embalaje exterior de los productos y la superficie interna de la unidad de transporte antes del precintado para garantizar la seguridad de los productos exportados. En esto quiero compartir con ustedes que esto es una particular exigencia que hemos recibido desde China y que la hemos detectado porque para desarrollarla hemos estudiado con mucho detenimiento las exigencias que el gobierno chino hace con su propia industria. Y autoridades que son las similares, la contraparte de nuestro INAC, hacen con respecto a sus clientes. Esas fueron fuentes de información que inspiraron mucho de estas estrategias y en particular esta. Y es la que estamos tratando de impulsar y asegurar que todo lo que salga de Uruguay salga debidamente desinfectado en sus paquetes, en su parte externa, y en los contenedores o similares, en sus caras internas, también salgan desinfectados. Es una actividad que el gobierno chino exige a sus importadores. Y si llegan a detectar algún tipo de problema como ha pasado y ha sido público, ustedes bien saben que las respuestas del gobierno chino son muy duras. Entonces tenemos que ser sumamente precavidos de ofrecer estas garantías de desinfección. El quinto punto obedece a la determinación de la presencia del coronavirus, el SARS-CoV-2, en superficies. Y esto también son aspectos que han sido planteados por las autoridades chinas en diversos ámbitos. Se me viene a la cabeza una reciente que lo hizo en la industria pesquera que es parecida, en Uruguay, que es parecida a la que está ocurriendo ahora. Y esto es algo también que ha sido una noticia muy común en la media, que es el descubrimiento de restos de ARN en los cuales se discute la capacidad infectiva de esos restos. La evidencia científica que nosotros hemos manejado hasta ahora y es amplia, no ofrece ningún tipo de certeza en cuanto a la capacidad infectiva de esos restos. Realmente no se transmite el COVID por los alimentos o por esos restos que se encuentran, y menos después de periodos, como en el caso de nuestras carnes, que les lleva mucho tiempo para llegar al mercado. Pero a pesar de eso, es una exigencia que los chinos ponen en su política de cero virus. Y en los documentos que nosotros hemos analizado, se habla del riesgo infectivo que tienen alimentos que se le encuentran restos de ARN. Y es público y ha sido muy comentado. Por eso es que este punto lo teníamos que poner arriba de la mesa dando nuestro punto de vista, que nosotros nos basamos en ciencia, pero que también reconocemos las exigencias de nuestros clientes y que debemos cumplir con ellas. Ese es el punto que queríamos dejar claro. Y el último punto en el cual se hizo hincapié, se refiere al reintegro del personal para retomar la actividad. Y voy a hacer mención simplemente al tratamiento de los dos casos principales que se dan en esta circunstancia. Al personal COVID-19 positivo, el cual deberá guardar aislamiento según las pautas del Ministerio de Salud Pública, y reintegrándose una vez que haya obtenido el alta médica. Y al personal que configura un contacto estrecho con un caso positivo, que deberá realizar cuarentena durante siete días, y al término de la misma deberá realizarse un hisopado nasofaringio, y si el resultado fuere negativo, se puede reintegrar al trabajo. Pero si fuere positivo, deberá completar el aislamiento hasta la alta médica. Pero independientemente de estas cláusulas, el reintegro de las personas al trabajo deberá, y esto es un punto importante, indefectiblemente contar con la valoración de un médico de salud ocupacional. Y también el último punto que quiero hacer mención es que antes de estas medidas, al retomar la actividad y para fortalecer la prevención, se podrá implementar un muestreo aleatorio de todos los trabajadores. Esta es otra de las sugerencias que hemos recibido también de las autoridades chinas, porque se han detectado presencias de casos asintomáticos en nuestras cadenas, que son los que mantienen la infección, y que es fundamental poderlos corregir cuanto antes, identificar cuanto antes para poder realizar un correcto control del COVID. En definitiva, estas son las seis, resumidamente, la base de las seis estrategias que estamos basando la postura de Uruguay en el combate al COVID-19. Esto es referido a la industria cárnica, pero ya las estamos presentando, este documento y el de recomendaciones a la industria láctea y a la industria pesquera. Es probable que la semana que viene ya estemos adaptando este documento a las mismas, porque entendemos que esto debe ser aplicado en principio en todas las cadenas agroalimenticias, pero probablemente muchos de estos aspectos se puedan aplicar en la vida normal de todos los uruguayos. Quiero, no quiero terminar sin antes volver a agradecer el trabajo y la dedicación que nuestra gente, y hablo de nuestra gente porque es de nuestro país, que muchos nos enorgullece, la profesionalidad con la cual lo hacen, la entrega con la cual lo hacen. Hemos estado trabajando prácticamente todos los días a través de videoconferencias y me gustaría nombrarla porque se lo merecen, a la doctora Carmen Siganda, Lilian Porta del Ministerio de Salud Pública, a Tomás Tejero y a Silvana del Ministerio de Trabajo, obviamente al presidente del Instituto Alinac, Instituto Nacional de Carnes, al ingeniero Fernando Matos, y quiero también destacar la importante, por más que me va a resogar, rol del canciller Bustillo, porque es quien realmente dirige hacia dónde debemos apuntar y cómo podemos apuntar en todas estas estrategias, nos da las pautas de cómo piensan nuestros clientes, que en su mayoría son exportadores, y realmente la verdad que es un gusto haber integrado este equipo y que tenemos mucho por delante. El desafío es enorme y tenemos que evitar entre todos que nuestros mercados se cierren. Uruguay es un país básicamente exportador, dependemos de eso. Somos personas, somos 3 millones escasos que producen comida para 30 millones de personas en el mundo, que podemos alimentar a más gente, pero para eso nos tenemos que preparar, tenemos que ser ya no sanitariamente correctos, como lo hemos hecho hasta ahora, sino tenemos que diferenciarnos en cuanto a la capacidad de producir alimento, que es mucho más que aquello que precisamos para que nuestros cuerpos vivan. Es una transmisión de la cultura, de la confiabilidad, del amor con el cual nosotros producimos alimentos para la humanidad. De mi parte quería llegar hasta este punto para que compartir con todos los uruguayos el compromiso que este gobierno tiene en particular en esta materia, y que se trata de un equipo que está defendiendo al país en el mundo para garantizar el trabajo para todos los uruguayos. Realmente el trabajo en conjunto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores con Salud Pública, especialmente en el nodo de las doctoras Lilian Porta y la doctora Carmen Siganda fue un trabajo muy a fondo, muy concienzudo, donde realmente se puso un énfasis importante en lo que es la producción y la cadena de distribución. Y acá hay que destacar la actitud proactiva en cuanto a asegurar la inocuidad de los alimentos. Se plantean medidas de control y de prevención adicionales que aseguran, sin lugar a dudas, la seguridad de los alimentos. Pero además protegen la salud y seguridad de las personas que trabajan en las industrias alimentarias. Entonces aquí hay, por un lado, responsabilidades a nivel empresarial en lo que son los servicios de salud y prevención al trabajo y en las comisiones bipartitas de medio ambiente laboral o medio de la CIMAT. Aquí se estudiaron todos y cada uno de los puntos. Por ejemplo, los requisitos previos a concurrir al lugar de trabajo. ¿Cuál es el transporte y movilidad de los obreros de la industria cárnica? Aspectos organizativos del trabajo, desde la entrada y salida del personal, el mercado del horario, el control de los proveedores y las medidas de higiene de los proveedores, horario y planificación de tareas, uso de áreas comunes, uso de cantinas y comedores con reglas claras, correcto uso de los vestuarios. Y además la importancia que tiene en esto la interacción de las empresas y los sindicatos en la formación e información de estas medidas preventivas. En segundo término, importante las medidas de higiene, limpieza y desinfección en contexto de SARS-CoV-2, es decir, no solamente la higiene personal, sino también la higiene ambiental, higiene, limpieza, desinfección y ventilación. Y también el cuidado de aquellas personas que son susceptibles al SARS-CoV-2. Entonces, lo importante de este trabajo, que es un trabajo realmente que llevó muchas horas, pero se le puso mucha cabeza realmente, es generar no solamente estas seguridades que mencionábamos, sino generar valor agregado, así como en el Uruguay en su momento fue generar valor agregado la trazabilidad mediante el uso de caravanas en el ganado, acá también se trata de incrementar el valor agregado de nuestros productos mediante las condiciones sanitarias que aseguren, como dijimos al inicio, la inocuidad de los alimentos y a la vez proteger la salud y seguridad de las personas que trabajan en las industrias. Como ya lo adelantó el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hoy es para los frigoríficos cárnicos, pero también está, frigoríficos cárnicos y avícolas, pero también va a involucrar a la industria láctea y al sector pesquero, porque todos son parte de algo que es básico para esta humanidad de 7.000 millones y pico de habitantes, que es la generación de alimentos, y generar alimentos seguros en un país de 3 millones que produce para 30 millones y que tiene potencial para 50 millones de habitantes para alimentar. De tal manera que esa generación del valor agregado es fundamental. Más seguridad, más certeza, seguridad, confiabilidad y transparencia. Esos son los valores que guían este trabajo en conjunto que hemos hecho los cuatro ministerios. En primer lugar quiero agradecer que se me haya invitado a acompañar a este espléndido equipo que se ha conformado de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y las distintas cámaras que han venido participando en estos trabajos, así como particularmente el Instituto Nacional de Carnes. Yo, y a propósito de lo que mencionaba el Ministro de Uriarte, quiero decir que muchas veces no resulta sencillo representar a Uruguay como se trata de negociaciones comerciales y accesos a mercados o aspectos vinculados a los sanitarios. No es el caso, y eso es lo que quiero manifestar en este caso en particular, porque la verdad que, como bien apuntaba el Ministro Uriarte, se ha conformado un espléndido equipo de trabajo, que en este caso nos toca representar a todos nosotros, pero que definitivamente han venido trabajando en silencio, en forma espléndida, para preservar en particular lo que significa el mercado chino, un mercado que es el destino del 31% de nuestras exportaciones, y ni qué hablar lo que significa en materia cárnica, en cuanto a, reitero, a ese significativo porcentaje de nuestras exportaciones. Y creo que es importante precisamente presentarnos, si se quiere, en sociedad, a propósito de esta temática, porque muchas veces se trabaja, como en este caso, en silencio, responsablemente, y sin embargo esas tareas no trascienden y el relato lo imponen otros grupos de interés que normalmente son ajenos a la tarea y no responden a las realidades, y no se corresponden con las realidades. Lo veían en ese sentido, y no me quiero irme de la temática, a propósito del Acuerdo Unión Europea-Marcosur, en el cual llegamos a Europa y descubrimos que después de 20 años de trabajo se cuestionaban muchos de los aspectos medioambientales que podían concurrir o no en cuanto al acuerdo en sí mismo, y sobre todo se cuestionaban los estándares medioambientales, y particularmente en ese sentido, y nosotros lo dejamos bien en claro, que es Uruguay quien está a la vanguardia junto con algunos pocos países europeos en cuanto a lo que significa el cuidado del medioambiente. Y en este caso sucede algo muy similar, creo que Uruguay ha venido trabajando espléndidamente bien desde siempre, sabemos el compromiso, ya no solo de quienes hoy en día tenemos la titular de los ministerios, sino el trabajo espléndido que se ha venido dando también, y particularmente INAC, y creo que es algo de lo que nos tenemos que congratular. Y en tal sentido, reitero, para mí es un honor integrar este equipo, creo que se viene trabajando espléndidamente bien, y sobre todo y particularmente en forma coordinada, como lo destacaba el Ministro Uriarte, y creo que eso es, hace a la imagen y a la confiabilidad y seriedad que pretendemos en definitiva transmitir. Y cuando digo que pretendemos transmitir, yo hago hincapié en lo siguiente, no se trata en este caso de convencer a las autoridades chinas, porque precisamente es con ellas que estamos trabajando intensamente y coordinadamente. Y ese es el elemento creo que más importante que se desprende de este trabajo que nos venimos dando hace ya meses, procurando darnos tranquilidad y ofrecer tranquilidad a terceros. Creo que el trabajo, como bien apuntaba el Ministro de Ganadería, ha sido llevado adelante con distintas estrategias que se ha dado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al cual hemos sumado desde el punto de vista de la representación exterior, también algunas estrategias que hacen al fluido contacto con las autoridades aduaneras en China, que hace al nivel interno que se ha trabajado en forma permanente y coordinada con los distintos ministerios, y también en lo que hace a, y lo destacaba bien el Ministro Uriarte, evitar que casos aislados se transformen en brotes. Y creo que venimos definitivamente dando pasos muy por delante de lo que pudiera significar un brote y atendiendo debidamente, y reitero, coordinadamente con las autoridades chinas los pequeños casos que se han venido produciendo. Así que en ese trabajo, de mi parte, yo quiero agradecer una vez más no sólo la interacción y la coordinación que nos hemos dado con los demás ministerios, con las cámaras y los distintos institutos, sino que además y en particular también quiero agradecer, no sólo a nuestras embajadas en el exterior, en este caso a nuestra embajada en China que ha venido desarrollando un espléndido trabajo, sino, y en particular, y a propósito de una reunión que nos dábamos el día 6 de enero, en hora de la mañana, con el Ministro Uriarte, junto con el embajador de China, bueno, quiero agradecer muy particularmente a Wang Gang, el embajador de China, que ha estado desde el primer momento colaborando con nosotros precisamente en esta suerte de coordinación que nos hemos dado con las autoridades chinas. Me sumo a las felicitaciones que han expresado los ministros en cuanto al personal que ha intervenido directamente en la elaboración de estos protocolos. En primer lugar, me gustaría referirme a la labor del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene un cuerpo inspectivo muy profesional, muy profesional, muy estudioso, de muchos años, y ha trabajado desde el 13 de marzo con este problema de la pandemia en innumerables protocolos. Esa labor inspectiva es fundamental porque no solamente se desarrolla en la labor inspectiva, sino también tiene una función preventiva, es decir, tiene una etapa de prevención que es justamente intervenir en la elaboración de los protocolos y controlar que los protocolos se ajusten a las normas internacionales de trabajo, sino también luego, a través de las inspecciones, controlar el correcto cumplimiento de cómo se organiza el trabajo en una época de pandemia. Y eventualmente, una facultad sancionatoria que se traduce en multas pecuniarias bastante severas en este tema y hasta eventualmente en una clausura. Quiere decir que, podemos decir que los trabajadores uruguayos de la industria cárnica, de los frigoríficos o de otros sectores de actividad, están realmente protegidos desde el punto de vista laboral. Segundo, destacar que los protocolos que se vienen realizando, y en especial este de la industria cárnica, se ha elaborado con la participación activa de los actores sociales, escuchando a las propias cámaras empresariales y a las propias organizaciones sindicales. No fue un protocolo elaborado a puertas cerradas o solamente por expertos ajenos al mundo del trabajo, sino que fue un protocolo elaborado por los que realmente prestan el trabajo todos los días, y ustedes verán, como señaló el Ministro de Ganadería, Uriarte, las diferentes etapas de organización de trabajo en cuanto a horarios, en cuanto al acceso al frigorífico, en cuanto a qué sucede cuando hay un caso sospechoso, o qué sucede cuando hay un caso detectado. En todo eso han participado los trabajadores y las empresas. También hay que destacar que en Uruguay existen, en los ámbitos de las empresas, una comisión bipartita de seguridad y salud, en donde los trabajadores están formados e informados y capacitados permanentemente sobre los eventuales riesgos que se puede dar en un frigorífico o en cualquier otro sector industrial. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo da dado aval a este protocolo que cumple con las normas de la OMC, que cumple con las normas de la FAO, y en especial lo que es nuestra competencia con las normas de la OIT. Destacar que Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene la mayor cantidad de convenios internacionales ratificados y tiene ratificados en especial todos los convenios referidos a la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, es una instancia de satisfacción por la rapidez en que se elaboró este protocolo, por la profundidad de los temas que abarca este protocolo, y bueno, por aquí me estaría quedando sin perjuicio destacar que aquí, como alguien mencionó, no solamente es importante la seguridad del producto que se elabora, sino también el empleo y los puestos de trabajo, y evitar por todos los medios que los trabajadores se enfermen en el desarrollo de sus tareas. Damos paso entonces a Jesús Cruz, desde España, subdirector de Eurocarne. Sí, buenos días. No sé si se me oye. Se escucha. Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, gracias por las explicaciones al conjunto de ministros y también al director general de Minac. Quisiera preguntarle si, por profundizar un poco más en los protocolos impuestos para el control de la sanidad pública dentro de las industrias cárnicas uruguayas y evitar la transmisión del SARS-CoV-2 del coronavirus, si este tipo de medidas son similares, en definitiva, a las que ya se han venido imponiendo en otros centros cárnicos y mataderos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Son medidas que prácticamente llevan impuestas desde hace ocho o nueve meses. Y por otro lado, también quisiera saber si, además del cierre de la planta, de los posibles cierres con el mercado chino, existen posibles reacciones similares desde otros mercados. Muchas gracias. Yo, a lo personal, desconozco lo que se aplica en medidas sanitarias en Europa. Lo que sí nosotros hemos detectado, que los protocolos que habíamos venido aplicando fueron mulenados. Entonces, teníamos que analizar paso a paso, incluso planta por planta, dónde estaban las debilidades para poder fortalecerlas. Y reitero que la mayoría de esas debilidades, y en eso no soy el más indicado para responderlo, se encontraron en las áreas sociales. Se encontraron en los comedores, en los vestuarios, en las formas de transporte, y en la vida personal de todos los trabajadores. El origen de la infección es donde más frecuente que encontramos estuvo en eso, en esas fuentes. Y, por lo tanto, es el hincapié que hicimos al principio, que todo esto nace y termina en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, sin lo cual es imposible avanzar en la lucha contra este COVID. Y cuando se refiere a los mercados, reitero, es el único mercado china que nos pone esta exigencia respecto al COVID-19. Y reitero que hubo dos plantas que fueron suspendidas y que esa situación ya se superó, y estamos en estos momentos en plenas tratativas para levantar la suspensión. No sé si el Presidente de INAC quiere hacer, del Instituto Nacional de Carnes, quiere hacer algún agregado, y lo mismo el Ministro de Salud Pública. Gracias, Ministro. Complementando la respuesta, tenemos que considerar que, como bien fue dicho al principio, la industria uruguaya tiene una amplia costumbre y hábitos de trabajo donde se pretende preservar la inocuidad y la calidad de los productos y preservando la salud de sus trabajadores. Por lo tanto, pasamos más de 9 meses sin la introducción de casos de COVID. Esto es algo nuevo para todo el mundo, es un enemigo invisible y desconocido para muchos en sus características, pero la industria uruguaya fue absolutamente exitosa en ese aspecto, pero frente a un recrudecimiento de la circulación viral en comunidad, fuimos forzados, evidentemente, ante la aparición de los primeros casos, a reforzar las medidas. Por lo tanto, no son muy distintas las medidas que toma el Uruguay, que están basadas en criterios de habilitación con distintos mercados. Uruguay es histórico proveedor de carnes al mundo, inclusive para Europa, y tiene como costumbre siempre colocar para su sistema de producción y sistema priorífico siempre la exigencia más alta. Con eso queremos decir que estas medidas que tienen un foco, de alguna manera, en las exigencias que está estableciendo China, pero no es solamente para China. En este criterio de SARS-CoV-2, sí estamos frente a la mayor exigencia que es la que impone el mercado de China. Pero para otras características de la producción, siempre nos regimos, para toda la industria, a la exigencia más alta que impone un determinado mercado. Si Europa pone un determinado exigencia en cuanto, en su momento, para la prevención de lo que es encesalopatía esponjiforme bovina, por ejemplo, en su momento, caso que nunca ocurrió en Uruguay, felizmente, pero siempre hubo exigencias de parte de Europa en su momento para evitar el mal de la vaca loca frente a los aspectos productivos. Y por lo tanto, siempre Uruguay coloca como exigencia a su industria, como somos vocacionalmente exportadores, más del 70% de la producción se exporta, siempre colocamos la exigencia más alta que un determinado mercado exige. En este caso, de SARS-CoV-2, nos regimos por la mayor exigencia, que es el caso de China. Gracias. Solo para complementar muy brevemente y ratificar lo que expresó el Ministro de Uriarte, en realidad, la tarea dentro del frigorífico en las áreas de producción y distribución es una tarea que siempre estuvo muy regulada y muy ordenada. En realidad, el tema básico en estos dos frigoríficos que se menciona, se hizo el rastreo y el seguimiento epidemiológico y el origen fue, como en la enorme mayoría de los casos en Uruguay, un brote intrafamiliar. Luego, hay que seguir insistiendo con el Ministerio de Trabajo, en la dirección de inspección, en el tema de las áreas en común, es decir, las áreas de vestuarios y las áreas de comedores, donde allí hay también una interacción social. Es decir, que en este virus lo que varía la atención es no solamente en cuanto a los procedimientos dentro del área de procesamiento, que es un área fría y con altos estándares, como ya dijo Uriarte, casi quirúrgicos, tanto de desinfección, higiene y ventilación y manejo del aire, sino particularmente en el comportamiento individual de cada uno que condiciona el resultado posterior. Entonces, el tema es la modificación de los hábitos sociales y el tener el uso de elementos propios para la comida, no compartir, y tratar de mantener el distanciamiento siempre físico entre las personas y el uso de mascarillas. Y a eso se apunta en las áreas comunes a un mayor control, además de generar un algoritmo para el manejo de los casos, ya sea de exposición laboral estrecha, exposición de riesgo, y entonces se toman las máximas garantías, tanto desde el momento en que se toma conocimiento de que un caso es contacto estrecho, se cuarentena, se le separa del trabajo, se hace vigilancia, se le estudia con PCR a los 7 días, o si presenta síntomas ante los 7 días, se le hace el PCR antes, y luego, si es positivo, continúa la cuarentena hasta cumplirla. Y como bien decían, la vara alta como exigencia no es imprescindible desde el punto de vista médico, alcanza un criterio clínico, pero desde el punto de vista de la seguridad de la cadena cárnica para reintegrarse, tiene que tener un PCR negativo y la valoración del médico laboralista de la industria en cuestión. O sea que por eso es que se hablaba de que la vara es más alta en estos casos. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta y damos paso a Jorge Alonso de Charrua TV. Adelante. Muy bien. Buenos días a todos los integrantes de la mesa, buenos días a los que están participando en este mecanismo de Zoom. Bueno, mi primera pregunta, ¿cuánto ha afectado en toneladas de carne no exportada la suspensión de la actividad de estos dos frigoríficos? ¿Y cuánto significa eso en valores económicos? Y voy a pedir disculpas porque ya sé de la advertencia, pero quizás me aparte de los temas de esta conferencia de prensa, pero como comunicador no puedo dejar pasar la oportunidad de tener reunidos a representantes de tanto nivel. Se sabe que desde el pasado primero de enero muchos países ya cuentan con excepciones o reducción de aranceles en mercados donde Uruguay también coloca sus productos cárnicos sobre todo. Sin embargo, nuestro país no está incluido y tampoco tiene posibilidades a la vista. ¿Cuáles son las estrategias del Ministerio de Ganadería, Comercio Exterior a través de Cancillería e INAC para contrarrestar esa realidad que sin dudas se constituye en una dura competencia y una dificultad adicional para la concreción de negocios? Reitero, disculpas por salirme del tema, pero creo que es esencial una pregunta en estos días. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la evaluación de la pérdida económica, no están los números precisos, porque dependerá de la operativa de cada industria, pero imaginémonos que en el caso de las industrias que tuvieron que paralizar sus actividades parcialmente y en algunos casos en forma importante, en porcentaje, son industrias que estaban destinando 60% de su producción al mercado de China. Y el mercado de China no es un mercado fácilmente sustituible por la gama de productos que se colocan allí y no es una cuestión automática, porque no es cuestión de que me bajo de este mercado y me subo a otro. Vamos a partir de la base que el proceso de la industria es desensamblar una unidad y colocar una cantidad de piezas de esa unidad en distintos mercados que China, de alguna manera, tiene ese abanico de colocación que ha determinado no sólo para el Uruguay, pero para toda la región, que ha sido un mercado preferencial que inclusive nosotros hemos bajado nuestra participación en relación al año pasado. Estamos en torno de un 50-55% del volumen exportado hacia ese mercado, mientras que nuestros vecinos están en torno de un 70%. De forma que el impacto económico es importante porque ha tenido que bajar la actividad, tenemos también muchos jornales perdidos, acá hay una pérdida de la empresa, pérdida de los trabajadores y en definitiva una pérdida del país, porque todos sabemos que los temas de la pandemia, luego de lo más importante que es la salud de las personas, viene el aspecto de la actividad económica y esta se vio resentida. Nosotros precisamos al contrario, dar todas las garantías para que la industria frigorífica pueda trabajar en plena actividad y que pueda generar la máxima extracción. Recordemos también de la necesidad que tenemos de aliviar la carga de los campos frente a la realidad de sequía que estamos viviendo y por lo tanto tener industrias en funcionamiento, industrias en actividad, no sólo ayudamos al aspecto de la extracción, ayudamos a la actividad económica, a que generemos más jornales en un panorama general donde necesitamos impulsar la mayor actividad económica posible en el sentido de recuperar los efectos indirectos de la pandemia en lo que es la actividad económica del país. En cuanto a la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con... Mercado. Ah, bueno, con los temas de los accesos. Bueno, eso voy brevemente para no salirnos del tema principal de esta conferencia. El Canciller después va a complementar y seguramente con mucha más capacidad de lo que yo pueda expresar. Pero INAC claramente hizo un análisis que se dio en forma pública a través de sus redes de un trabajo que está relacionado con que el inicio del año 2021 traía consigo una condición aún más negativa para Uruguay en cuanto a las cuestiones de acceso. Y eso está relacionado a que los otros países que compiten con el Uruguay en los distintos mercados, fundamentalmente en los mercados de Asia tienen una condición preferencial porque han firmado en el pasado acuerdos que el Uruguay no ha logrado adherirse o que no ha logrado avanzar en función de su condición negociadora pasada pertenencia al Mercosur y todo ese tipo de características que han determinado que frente a un debilitamiento de los aspectos de la multilateralidad a través de la Organización Mundial de Comercio los países han avanzado en acuerdos de país a país tratados de libre comercio o tratados de complementación de bloques como es en el caso de Asia el CTPP que es el Acuerdo Transpacífico que le ha dado la condición, por ejemplo tanto a Estados Unidos como a Australia y Nueva Zelanda de una condición de desgrabación progresiva de los niveles arancelarios de acceso a algunos mercados claramente podemos caracterizar dos ejemplos como son el caso de Japón y el caso de Corea pero también de China donde allí estamos en el nivel de mil millones de dólares el año pasado mil doscientos, perdón, el año 2019 mil doscientos millones, el año pasado 900 y algunos millones y solamente comparativamente con Australia nosotros allí ingresamos con el 12% Australia ingresa a partir de este año con una diferencia del 8,4% entonces imaginémonos que mil millones de dólares 8,4% son muchos millones de dólares de diferencia y que hacen el aspecto de la competitividad es una materia pendiente seguramente el Canciller desarrollará pero nosotros en nuestra órbita hemos promovido junto con Cancillería con el Ministerio de Ganadería el ámbito ProCarnes justamente para priorizar y coordinar también con la incorporación y el aporte del Ministerio de Economía lo que es una acción coordinada en materia de mejora de acceso para el sector de las carnes que tendrá que estar circunscripto obviamente a lo que es nuestra estrategia de política exterior como un todo y estar coordinadamente trabajando efectos de mejorar algo que es muy importante que es reducir más de 200 millones de dólares por año que paga la carne de aranceles y eso significa menos precio significa menos competitividad significa menor ingreso para el Uruguay por lo tanto eso es una estrategia prioritaria para nosotros tenemos que apretar el acelerador respecto a las posibilidades de negociación y claramente estamos en la pertenencia de un Mercosur que está muy en el debe en materia de negociaciones internacionales hace muchos años Complementando lo que dijo el Ministro Uriarte y a su vez y en este caso el Presidente de INAC Fernando Matos quiero decir lo siguiente yo creo que como apuntaba bien Fernando creo que ya hoy nos tenemos que congratular de no perder mercados en esta situación de crisis y de pandemia global que estamos padeciendo aún antes de que se extienda esta pandemia lo cierto es que el mundo se estaba fragmentando no integrando y de ahí las primeras dificultades que tenemos que observar cuando hablamos de generar nuevos nichos de mercado y demás lo que no quiere decir que no seamos ambiciosos en eso y no trabajemos todos los días para precisamente procurar un mayor acceso a mercados y en mejores condiciones en ese sentido y es una noticia que se dio hace pocos días precisamente celebramos la apertura del mercado de carnes en el Líbano y en Arabia Saudita también en un trabajo que no es de días no es de semanas ni de meses sino que es un trabajo que viene de muchos años porque un mercado no se accede a un mercado de un día para el otro como no se habilita un mercado de un día para el otro también nos congratulamos como bien apuntó Fernando de la habilitación de parte de Japón y en ese sentido también y precisamente con Japón estuvimos conversando el otro día de las posibilidades que nos puede brindar el celebrar precisamente este año los 100 años de las relaciones diplomáticas con Japón y la previsión de una próxima visita a ese país en el próximo semestre lo mismo con respecto a China con respecto a la propia Unión Europea con respecto a Rusia y con respecto a Estados Unidos visita que hicimos hace ya 3 meses a 3, 4 meses atrás y donde quedó planteadas algunas inquietudes interesantes encontramos una gran acogida de parte de la administración saliente pero sin ninguna duda que las va a ser suyas la nueva administración así que tenemos cifras expectativas en cuanto a otro aspecto que quiero referirme cuando hablamos de acceso a mercados y de aranceles que insisto es la preocupación no solo de INAG sino del Ministerio de Ganadería Agricultural y Pesca de todos los ministerios del país todo y por supuesto de la Cancillería debo decir también lo siguiente tenemos alguna dificultad somos miembros del Narcosur todos lo sabemos y precisamente en la última cumbre donde traspasamos la Secretaría Pro Témpore del Bloque a Argentina hicimos un fuerte planteo en tal sentido y solicitamos una reunión extraordinaria de Ministros de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores reunión que esperamos se dé en el mes de marzo o abril para precisamente ver de qué forma seguimos adelante con el bloque para permitirnos a su vez poder negociar con terceros países porque en definitiva eso es a lo que se apuntó desde siempre no solo a permitirnos ingresar a un mercado que hoy en día hablamos de 280 millones de habitantes sino hizo particularmente presentarnos ante el mundo bajo la grifa Mercosur para procurar precisamente en un esquema de integración abierto lograr mejores accesos a mercado eso está en el debe del Mercosur y Uruguay no puede seguir esperando porque se pongan de acuerdo nuestros socios así que en ese sentido creo que tenemos algunas expectativas ciertas por delante es una estrategia que la hemos venido conformando y coordinando los distintos ministerios y además y ya para terminar quiero también decir lo siguiente es muy cierto que en muchos casos Uruguay debe pagar millones de dólares en aranceles cuando otros otros países incluso competidores nuestros no lo hacen en razón de mejores acuerdos que tienen también es menos cierto que en términos comparados Uruguay también accede a otros mercados que no acceden en esos terceros países eso no quita que en términos absolutos nuestro compromiso es precisamente trabajar como lo venimos haciendo todos los días en procura de un mayor acceso al mercado y coordinadamente precisamente con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en lo que refiere a los aspectos sanitarios que son tan trascendentes como la propia apertura del mercado damos paso al Ministro Uriarte para dar cierre a esta conferencia bueno nuevamente agradecerles por estar y me voy a referir a la última pregunta de Jorge porque como verá Jorge esto es un equipo entonces no es la postura del Ministerio de Ganadería es la postura del gobierno y de este equipo que quizás en el ámbito de Procarne es donde mejor se refleje pero es un equipo es un equipo que Uruguay tiene para encarar el mundo así que creo que quedó bien claro cuál es la postura de Uruguay al respecto no quiero cerrar la conferencia sin antes mencionar a otras personas que han sido muy importantes en todo este trabajo que omití hacerlo y es el embajador Lugris en China nuestro embajador en China con el cual mantenemos un estrecho contacto y es el sensor del Uruguay en China para ver de qué es lo que está pasando al cual le agradecemos siempre su disposición a trabajar y a los integrantes de nuestra dirección de servicios ganaderos al doctor Barre y al doctor Gustavo Rossi de Industria Animal los excuso porque hoy están atendiendo la auditoría china pero también han sido actores fundamentales en la elaboración de este trabajo que hoy estamos haciendo público así que les agradezco mucho por estar reiterando el compromiso de este gobierno para defender la salud pública para defender la salud de todos los uruguayos y de los trabajadores en especial pero a la misma vez defender la actividad la generación de recursos genuinos para que los uruguayos puedan seguir teniendo el pan que necesitan arriba de sus mesas todos los días muchísimas gracias gracias por estar conmigo conmigo Gracias.